Como parte de su compromiso con la gestión del conocimiento y transferencia de saberes con la sociedad, la sede Manizanes ofrece nuevos cursos de extensión a la ciudadanía. Tenemos un diplomado en arquitectura del software. Este diplomado tiene una duración de 100 horas, lo tenemos para empezar el 13 de abril, los viernes y los sábados y tiene un valor de 1.200.000. También estamos ofreciendo el diplomado de gerencia de proyectos con una duración de 130 horas, también para empezar el 13 de abril y tiene un valor de 1.300.000. Igualmente se va a preparar el informe del estado de los recursos naturales y del ambiente, en el que participarán el Instituto de Estudios Ambientales IDEA, la Facultad de Administración y la Contraloría Municipal. Tenemos en convenio con la Asociación de Ingenieros Químicos el diplomado de sistemas integrados de gestión, gestión integral del riesgo en las organizaciones. Y el diplomado en sistema de gestión de calidad y no cuidad para el sector de alimentos y farmacéuticos. Esto los estamos ofreciendo, como te digo, con la Asociación de Ingenieros Químicos. Los tenemos también para empezar en este mes de abril. Entre otros espacios académicos se realizará también un seminario de fortalecimiento de las organizaciones sociales para las entidades de la ciudad que se han mostrado interesadas en el tema. Con la cámara, Andrés Almeida informó. Para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.